Hola a todos amigos, vamos a continuar con un tema más de este curso de BGP a fondo. Lo que nos toca ahora es ver el tema de cuál es el proceso de recepción y de anuncio de prefijos o de rutas de BGP. Este tema es muy importante porque tenemos que tener bien claro cuál es el proceso cuando yo voy a enviar un prefijo a mis vecinos y cuando estoy recibiendo actualizaciones o prefijos de mis vecinos. En qué momento aplico los filtros donde guardo la información, puedo ver la información que mando, puedo ver los prefijos que mando o no los puedo ver o puedo ver los prefijos que recibo. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer filtrados, a la hora de manipular atributos, a la hora de quitar prefijos dentro de las actualizaciones que estemos enviando. Ahora bien, nos vamos a ir directamente al link del tema que nos toca en esta ocasión, que son anuncios y recepción de rutas. Bien, lo que tenemos aquí es el proceso a seguir cuando un router de BGP quiere anunciar un prefijo. Lo primero que hacemos es declarar el prefijo que queremos anunciar con el comando network dentro del protocolo BGP. Cuando yo hago el comando network dentro de BGP, BGP ya hace una verificación. Voy a mostrar, yo dentro de BGP le digo que voy a anunciar un prefijo XYZ y inmediatamente yo le doy enter al comando BGP va a hacer una comprobación para ver si ese prefijo que yo estoy intentando anunciar ya está en la tabla de enrutamiento. Eso es por defecto, porque yo como router BGP no puedo anunciar prefijos que no estén en mi tabla de enrutamiento. Tengo que verlas aprendido anteriormente de alguna forma por algún protocolo interno o tienen que ser un prefijo que esté configurado en una de mis interfaces directamente conectadas y esté en la tabla de enrutamiento como connected. Pero si no lo está, no se va a enviar. Veámoslo. Les voy a poner aquí el router 2 y el router 2 si yo le doy un show IP route y digamos el prefijo 1111111 no está en la tabla de enrutamiento. Por lo tanto, si yo me voy a la configuración de BGP 1010, address family, IP version 4 unicas y utilizo el comando network para anunciar el prefijo 111111 con una máscara pleca 32 al darle un show BGP pues no me va a mostrar ese prefijo. ¿Por qué? Porque hace un check. Cuando yo hago el network, lo que hace el router verifica. Ok, estoy haciendo un network de este prefijo. Este prefijo está en la tabla de enrutamiento o no, no está. Entonces no se va a la tabla de BGP y por lo tanto no va a ser anunciado ese prefijo a ningún vecino. Porque si seguimos el flujo, para poder enviar un prefijo, primero lo hago en el network statement. Si está en la tabla de enrutamiento lo mando a la tabla de BGP que fue la que verificamos y después de la tabla de BGP entonces sigue el proceso de envío normal. Pero en este momento no. Ahí nos quedamos porque esto no está en la tabla de enrutamiento. ¿Puedo ponerlo en la tabla de enrutamiento? Si, si creo una loopback, digamos la loopback 11 y le pongo como dirección IP la que estoy intentando declarar con el comando network. Ahora sí, si validamos, ya está en la tabla de enrutamiento y ya está en la tabla de BGP. Ahora el network statement sí toma efecto porque ya está en la tabla de enrutamiento, ya está en la routing information base. Siguiendo el flujo, para anunciar ese prefijo, el 11-11-11, primero lo declaro con network statement, verifico si ya está previamente en la tabla de enrutamiento. Si no lo está, entonces tengo que agregarlo o simplemente nunca se va a almacenar en la base de datos de BGP. Una vez ya está almacenado en la base de datos de BGP, antes de poder enviar ese prefijo, voy a tener que aplicarle políticas si es que las hay. Es decir, si tengo alguna política que diga que al prefijo 11-11-11 que estoy anunciando, no lo puedo anunciar. O sí lo puedo anunciar, pero le voy a agregar un atributo extra o voy a manipular uno de los atributos que ya tiene. Entonces antes de enviarlo voy a pasar por las políticas de salida. Una vez ya apliqué las políticas de salida, entonces se va a otra base de datos. Tenemos dos bases de datos, tenemos la base de datos local y tenemos una base de datos de adyacencia de envío de BGP, de outbound. Y aquí se almacenan todos los prefijos antes de ser anunciados a los vecinos. Aquí están todos mis prefijos locales, aquí están todos los prefijos que voy a anunciar a los vecinos. Cuando ya pasaron por las políticas de salida. Y luego que ya apliqué la política de salida, si ya las tengo yo almacenadas, entonces las envío a mis vecinos. Y significa que yo soy capaz de ver el show BGP, IP284, Unicast, Neighbor. Debería ser capaz de ver esta base de datos. Mi vecino es el 3333. Aquí le estoy diciendo que me la muestre. Quiero ver cuáles son los prefijos que yo le estoy anunciando a mi vecino router3 que tiene la IP3333. Y esto que estamos viendo ahorita sería mi base de datos de adyacencia de outbound, de envío. Lo que le estoy mandando a este vecino, le estoy mandando esos prefijos. Si quiero ver mi base de datos local, entonces tendría que borrar todo esto y nada más dejar hasta Unicast. Esos son todos los prefijos que yo tengo y los que yo le estoy mandando a mi vecino 333 son nada más estos tres. Ok, ahí se completa el proceso de anuncio de prefijos de BGP. Ahora veamos el otro. El otro es el proceso de recepción. Cuando un vecino me envía prefijos a mí. Viene la actualización, vienen los prefijos de mi vecino. Mi vecino hizo el proceso de envío. Ahora vienen hacia mí. Entra el anuncio de mi vecino y entra directamente a otra base de datos. Recuerden, tenemos la base de datos de outbound, que es la que ocupo, donde almaceno los prefijos que envío a mis vecinos. Y también tengo una base de datos de entrada, que es donde almaceno los prefijos que recibo de mis vecinos. Antes de pasarlos por cualquier tipo de política. Y luego tengo la base de datos de BGP, la base de datos local. Ok, entonces en este momento yo recibo la actualización de mis vecinos. Lo almaceno en la base de datos de entrada y luego voy a aplicarle la política de enrutamiento de entrada. Es decir, tengo una política que me permite recibir estos prefijos, sí o no. O le hago drop. Si los permite, la política dice que tengo que cambiarle los atributos, sí o no. Que yo una vez paso por las políticas, entonces los prefijos los recibo en mi base de datos local. Ahora, veamos. Aquí estoy en router 3 que tiene conexión directa con router 8 y lo primero que voy a hacer es un show BGP y version 4 Unicast. Esa es mi tabla de BGP local. Voy a ver la tabla de BGP de salida. Para mi vecino, punto 2. Y eso es lo que yo le estoy mandando a router 8. Eso es lo que yo tengo local y eso es lo que yo le estoy mandando a router 8. Básicamente son las mismas redes menos la 888 porque la 888 es de router 8, entonces no se la puedo reenviar. Entonces esto es lo que le estoy mandando a router 8. Si se fijan, estos son los atributos. Ahorita tengo una política de envío. Entonces cuando P8 reciba, cuando P8 o el router 8 reciba estos prefijos, hay una política en router 8 que va a manipular un atributo que es el ASPath. Es decir, yo soy router 8, yo recibo los prefijos de router 3, los meto a mi base de datos local de entrada antes de procesarle las políticas. Pero una vez le paso las políticas, va a haber un prefijo al cual se le va a cambiar el atributo y se va a ver aquí en la base de datos local afectado. Es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita estamos mandando estos prefijos. Por ejemplo, el prefijo 333 y el 222 con un ASPath de un salto nada más, que nada más es el AS interno. Y si me voy al P8 y le doy un show BGP y Person 4 Unicas. Para ver la base de datos estoy recibiendo el 222 y el 333, pero miren, lo estoy recibiendo con múltiples saltos de sistema autónomo. Porque hay una política de entrada que está manipulando o le está incrementando la cantidad de saltos de sistema autónomo para manipular la decisión de envío. Para manipular la decisión si esta es la mejor ruta o no. Eso es lo que estamos haciendo. Y fíjense, aquí sale nada más con el AS local, pero aquí el AS del P13 multiplica 4 veces. Porque hay una política que lo hace. Que le dice cambiarle esto. Yo le estoy mandando la 666 con dos saltos, mi AS local más el 600. Y aquí lo recibe el AS local y el 600. Pero para estos dos lo recibe multiplicado, lo recibe muchas veces. ¿Qué hay entonces? Recibo los prefijos, los almaceno a base de datos de entrada. Sin aplicar políticas, luego aquí van a aparecer ya con las políticas aplicadas. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Sería en lugar de Advertise, deberíamos de poner Receive Routes. ¿Cuáles son las rutas que estamos aprendiendo? Por defecto, esta base de datos de entrada no está habilitada. Hay que configurarla, hay que habilitarla manualmente. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Cómo habilitar esta base? Pero por defecto, si se almacena en una base local interna, no me la muestra si no la habilito. Luego se aplican las políticas. Y por último, vienen los prefijos, los recibo puros, le aplico las políticas. Luego se van a la base de datos, en la base de datos local de BGP. Y luego se verifica si el siguiente salto es válido. Si el siguiente salto del prefijo que estoy recibiendo no es válido, no va a pasar a la tabla de enrutamiento, que es el propósito principal. Que el prefijo que reciba vaya a la tabla de enrutamiento. Si no es válido, no va. Por ejemplo, me voy a ir al P2 y vean esto. Vamos a revisar lo que estoy recibiendo de mi base de datos local, que es el prefijo 666. Vean esto. Para llegar al prefijo 666, que es el del router 6, lo estoy recibiendo de mi router 3. Para ponerlos en contexto nuevamente, recuerden que tengo el P2, el P3 y el P6. Estos están en un mismo sistema autónomo, que es el 1010. Y este está en otro sistema autónomo, que es el 600. Entonces, el P6 anuncia su prefijo 666 a P3 y P3 lo anuncia a P2, y es esto que estamos viendo aquí. Estoy viendo los atributos y las características que trae este prefijo 666, pero dice que el siguiente salto para alcanzar este prefijo, es el que tiene el IP666. Pero resulta que el IP666, desde el punto de vista del P2, es inalcanzable. No puedo alcanzarla. Por lo tanto, el prefijo 666 no se va a instalar en la tabla de enrutamiento. Show IP Row 6666 y dice que no existe. ¿Por qué? Porque aquí hay una falla. Esa es la falla que estamos viendo aquí. Dice, vienen los prefijos, los almacena en la base interna, luego en la de entrada, luego en la local, luego va a la tabla de BGP. La tabla de BGP tiene que verificar de que el NetHop sea válido. Si no es válido, no pasa a la tabla de enrutamiento. Una vez el NetHop llega a ser válido, entonces sí pasa a la tabla de enrutamiento. Tras escenas voy a solventar este problema, que más adelante lo vamos a ver en un video, por qué se da y cómo solventarlo. Pero ahorita, tras escenas, lo voy a solventar. Así que, si le doy nuevamente, ya aparece que ya solventé el problema. Ya el siguiente salto, ya es un siguiente salto que sí tengo en la tabla de enrutamiento y sí puedo alcanzar el siguiente salto para la 666. Ahora que ya solventé el problema del siguiente salto inalcanzable, ahora ya está en el show IP RAW el prefijo. Include, 6666, 6. Y así se completa el proceso de recepción de ruta de forma exitosa. Ok, con esto amigos, hemos concluido un video más de este curso de VGP a fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!